Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Como bien lo dijiste, Jorge, estoy aquí en la Ciudad de México, en el juzgado sexto de lo mercantil, donde hace breves minutos llegó Silvia Urquidy, la amiga de Juan Gabriel, a un interrogatorio preparatorio para juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que le realizaron alrededor de 75 preguntas para que ella explique de dónde obtuvo los recursos económicos para comprar las 11 propiedades que hoy le están reclamando. Este juicio, obviamente, como ya lo saben, fue promovido por el albacea Guillermo Pous, el licenciado Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel. Silvia se veía bastante tranquila, estuvo acompañada de sus abogados y dice que no tiene miedo para que le quiten las propiedades, que ella está muy segura. Obviamente, también le preguntamos que si reveló el secreto que nunca ha querido decir de cómo obtuvo esas propiedades y Silvia dijo que no, que no es necesario porque ella está muy segura de lo que pasó y de las negociaciones que ella hizo. El monto económico es de alrededor de 22 millones de pesos, esto es más o menos 1.2 millones de dólares. Y bueno, ella dijo que no tuvo que mostrar ningún documento, ningún cheque, tampoco tuvo que mostrar las escrituras porque todavía no se va a juicio, apenas es un preparatorio para juicio. Nosotros vamos a estar muy al pendiente porque todavía no hay fecha de la próxima audiencia, pero vamos a estar muy al pendiente de todo lo que pase con las propiedades de Juan Gabriel y con este juicio entre Silvia Urquiri y Guillermo Pous. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...